La Cámara de Cuero y Calzado se muestra optimista para el cierre de este año, donde esperan cerrar con números positivos. Esas son las perspectivas buenas que tenemos a un mes después de iniciar esa cosecha y ese levantamiento de la caña de azúcar. Un año muy positivo porque China no va a cubrir también la demanda mundial. Entonces China apartó Latinoamérica y dice que a nivel mundial va a haber un déficit del 15% de China, que eso es un montón de paredes de zapatos que en Latinoamérica vamos a tener que cubrir los productores nacionales o internos. Nosotros como Cámara pertenecemos a una Federación de Cámaras de Cuero y Calzado de Latinoamérica y todos vemos buenas perspectivas de cierre de año, especialmente porque se ha levantado un poco el tema de la economía en algunos otros países. Indican que están tomando las medidas necesarias para continuar la producción en medio del rebrote de casos de COVID-19. Mira, las zonas que más se producen zapatos en Nicaragua son Granada y Masaya. Sufrimos mucho el año pasado con el primer brote, pero hoy ya bastante menos. O sea, según las estadísticas, Granada y Masaya son de los municipios que menos han sido aplicados hasta el momento en estos rebrotes. Tengo entendido que en la parte del campo hay problemas. El año pasado varios socios fallecieron, varios colaboradores aún aquí en nuestras plantas de producción. falleció una persona, pero este año en la parte de Granada y Masaya ha sido menos el impacto negativo. ¿Pero están tomando las medidas de precaución, don Alejandro? Estábamos tomando las medidas de precaución, lavado de manos, chequeando la temperatura de los colaboradores. La persona que tiene un poquito de gripe se retira un poco, pero hemos tomado medidas y hemos tenido ahí como para un poco el tema de los brotes y el neurote. Marcos Medina, Noticias 12.